Si has nacido en el Valle del Mactado, me vas a entender. En esta tierra hay algo que nos hace diferentes. Coraje para enfrentar los retos. Valor. Para superarlos. Y grandeza para conquistar nuestros sueños. Todo eso es Fuerza Uanga. Como la Fuerza de Irma, que empezó a compartir su arte y sabiduría a través de Internet. Ojade, que a través de sus murales reflexiona sobre nuestra historia. Y Jean-Pierre, que en tiempos difíciles creó ladrillos ecológicos para apoyar a su comunidad. La Fuerza Uanga corre por nuestras venas. Como huancas, tenemos la fuerza. Y si tenemos la fuerza, ahora es nuestro momento. Universidad Continental apoya a todos los huancas de corazón. Universidad Continental. Activenos nuestra Fuerza Uanga. Visítanos en fuerzahuanca.pe Universidad Continental. Universidad Continental. Universidad Continental. Universidad Continental. Universidad Continental. Universidad Continental.